Y ahora vamos a hablar de una fruta que vino del sureste asiático, pero que lleva 3.000 años en la cuenca mediterránea. Marina Sala está en un sitio perfecto y en el momento perfecto para hablarnos de naranjas, ¿verdad Marina? No me diréis que no es súper mediterráneo un buen campo de naranjos, que son un tesoro de la comunidad valenciana. Con la llegada del frío hace unos 15 días que han dejado de tener un color verde para tener el color que les da nombre, el naranja. Ojo que no fue hasta 1781 cuando un sacerdote aficionado a la jardinería de Valencia obtuvo la primera naranja comestible, menos amarga, más dulce. Y fe de agricultor que te tengo aquí, yo te quiero preguntar por qué hay tantas naranjas en Valencia. Por el clima que hay en la comunidad valenciana, ya ve el sol que dura 300 días, el terreno que es muy bueno y buen regadío que hay en la comunidad valenciana y por eso hace los típicos que usted está viendo. Este es un bebito, es un naranjo que solo tiene dos años, tienen que pasar más años para que luzcan así en plena producción. ¿Cuántos años y cuántas naranjas llega a ver en un mismo árbol? De 8 a 30 años y 160 kilos. Ahora mismo estáis, más o menos, claro que sí, estáis en la recolección. ¿Cómo es esta recolección? Marina, buenos días. Mira, esta recolección con estas tijeras y con muy poco a poco cortamos la naranja sin pincharla y hacerle daño a la piel, porque a nosotros la naranja se pudre. Y es una lástima que no pueda llegar este producto tan bueno a la casa de las personas que nos piden. De quien sea que va a comer naranjas, naranjas, ¿de qué variedad es la que tenemos ahora, Fede? Ahora son nabelinas y también tenemos clementinas clemenules, que son ahora muy ricas. Aquí tenemos también estas mandarinas. Oye, ¿qué uso se le da a esta naranja? Pues podemos probar para saber si son buenas, si tienen mucho jugo y de ese jugo luego ya probaremos un buen zumo, haremos un buen zumo. ¡Qué buen olor! Que el zumo. Vitamina C, antirresfriados. Pero seguro, seguro. Esto es mejor que ir a la farmacia. ¿Y qué más? Y también tenemos, hacemos unas mermeladas, en este caso son de naranjas. Que no puedo con todo, Fede. Y tenemos unas cocas caseras que son típicas de la comunidad valenciana. Que llevan ralladura de naranja. Que llevan ralladura, desde luego. Confirmo desde el Mediterráneo que la citricultura de Valencia es de las más importantes del mundo.